Ahora sí nos vamos con alumnos de la carrera de videojuegos del CUC, organizan el primer UDG HAM competencia de desarrollo de videojuegos. Manuel Medina, te escuchamos. Hoy miércoles 10 de abril dará inicio la primera Game Jam en el Centro Universitario de la Costa, donde los estudiantes tendrán el reto de desarrollar un videojuego en equipos de uno hasta cuatro participantes, siguiendo una temática específica. El Game Jam es desarrollado por alumnos de la carrera de videojuegos con la finalidad de fomentar la competencia amistosa y la convivencia entre los estudiantes. Escuchemos a Edgar Orozco, estudiante de primer semestre de la ingeniería en videojuegos y uno de los organizadores de esta Game Jam. Me di a la tarea de proponer principalmente, oye, ¿por qué no se organiza una Game Jam? Decidí hacer una propuesta, mandar la coordinación y juntarme con un compañero que es este Isaac Reyes, el segundo organizador, para empezar a dar una propuesta sólida y una propuesta seria de hacer un evento a nivel universidad, ya que este evento no solo está considerado para estudiantes de la ingeniería de videojuegos, sino que está abierto para todas las carreras y lo que se busca es eso, impulsar la participación de todas las carreras para una sana convivencia y también para dar conocimiento de lo que es la ingeniería de videojuegos y cómo impacta en todos lados. Con premios para los primeros tres lugares, desde recompensa económica hasta estancia en hosteles de lujo para todos los integrantes del equipo. Los juegos se publicarán en el sitio web www.each.io y serán evaluados por el comité de jueces. Los resultados se publicarán el 26 de abril. Edgar Orozco nos cuenta su experiencia en la organización de esta Game Jam. Quizás el mayor reto fue eso, crear una estrategia sólida para poder dar este proyecto en marcha y que funcione y pues verdaderamente nos ha funcionado y estamos muy satisfechos con los resultados que hemos tenido. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Manuel Medina.